Hey mis amantes del fútbol de Gol Viral, bienvenidos al canal el más futbolero del YouTube. Empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. Juan Reynoso dio su balance sobre los últimos cuatro amistosos ante México, El Salvador, Paraguay y Bolivia, que realizó la selección peruana en este 2022. No obstante, en los dos últimos encuentros ante la Albi Roja y la Verde no estuvo presente ya en Luca Lapadula. En relación a ello, el entrenador nacional aseguró que conversó de manera frecuente con el delantero y reveló que siempre estuvo dispuesto a apoyar a la bicolor. Con Gianluca Lapadula hablamos más de lo que ustedes piensan. Está en modo goleador y se quedó con muchas ganas de colaborar en la fecha FIFA de septiembre. Él me dijo, profe haré goles todas las semanas para que el equipo mejore y me den autorización de poder viajar. Y es verdad, no ha parado de anotar. A punto. Por otro lado, Juan Reynoso también habló sobre la planificación de las eliminatorias sudamericanas para el próximo año y reveló que esperan disputar amistosos. Algo oficial, no tenemos inicio de eliminatorias. Estamos muy atentos a lo que ocurre con la selección sud-20. En marzo es probable que se respete la fecha FIFA y se realice amistosos. Señaló sobre el inicio de la Liga 1, el ajedrecista señaló que aún existe incertidumbre y aseguró que aún no tienen confirmada la fecha de inicio. Espero que no se retrase el torneo y si se da esa coyuntura tendremos que adecuarnos. Dios quiera, salga lo mejor para la Liga Local y el fútbol peruano a calo principal y lo mejor es para el fútbol peruano. Ahora es tu turno, crack. Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Gianluca Lapadula será el goleador de Perú en las próximas eliminatorias. Comenta en la parte de abajo y nos vemos en una siguiente edición.